tufájah manzana tufájah manzana riadatan deporte riadatan deporte hadiqatan jardín hadiqatan jardín madras profesor madras profesor namla hormiga namla hormiga bakara baka bakara baka khanzuir cerdo khanzuir cerdo hihtafav mantener hihtafav mantener hihtafav mantener yatahammal hosho yatahammal hosho alfakr raton alfakr raton tufahahah tufahahah manzana riadatan riadatan deporte hadiqatan hadiqatan jardín madras madras profesor namla 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 hormiga bakara bakara baka khanzuir khanzuir b kryائan mazachato longtemps i'hotuzog hurtoosh club mintener hihtafahamal hihtafavved khanzuir khanzuir jahtafahumal. hosho the car yatahamal hosho alfakr 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 ratón tufájah manzana tufájah manzana riáudatan deporte riáudatan deporte hadíquatan jardín madras profezor madras profezor namla hormiga namla hormiga hormiga baka 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 konzuir cerdo konzuir cerdo konzuir ihtazaw mantener ihtazaw mantener baka 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 yatahamal yatahamal hoshu cebra 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 anejo arnab arnab conejo bofda rana bofda bofda rana jisoon caballo jisoon caballo ghozib jenojado 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 elkelb perro 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 sa'aka ha'itth raloch sa'aka ha'itth raloch alhumar 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 cebra asad 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 leon thعلab thعلab thura qt 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 Gato. Arnab. Arnab. Conejo. Bofda. Bofda. Rana. Hison. Hison. Caballo. Ghadib. Ghadib. Hinochado. Alkelb. Alkelb. Bero. Saعة hait. Saعة hait. Riloch. Alhumarra alwahshi. Zebra. Alhumarra alwahshi. Zebra. Asad. Leon. Asad. Leon. Saalab. Saalab. Saarab. 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 Cot Gato Cot Gato Arnab Conejo Arnab Conejo Bofda Rana Bofda Rana Hison Caballo Hison Caballo Ghodib Henojado Ghodib Henojado Elkelb Perro Elkelb Perro Saatahait Reloj Saatahait Reloj Beb Puerta Beb Puerta Khaatut dirasa Salon de clases Khaatut dirasa Salon de clases Corsi Corsi Silla Corsi Silla Arduya Piso Arduya Piso Durs 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 Lección Kutb Libro Kutb Libro Kutb Sidiq Amigo Sidiq Amigo Talib Alam Estudiante Talib Alam Estudiante Mácteb Escritorio Mácteb Escritorio Tabashir Tiza Tabashir Tiza Báb Báb Puerta Qa'atuddi rasa Qa'atuddi rasa Salón de clases Cursi Cursi Silla Arudia Arudia Piso Ders 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 Lección Qutab Qutab Libro Siddiq 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 Amigo Talib Alam Talib Alam Estudiante Mácteb Mácteb Escritorio Tabashir Tabashir Tiza Tiza Báb Puerta Báb Puerta Qa'atuddi rasa Salón de clases Qa'atuddi rasa Salón de clases Qa'atuddi rasa Qa'atuddi rasa Qa'atuddi rasa Qa'atuddi rasa Qa'atuddi rasa Qa'atuddi rasa Lección Qutab Qutab Libro Qutab Qutab Libro Siddiq Ders Amigo Siddiq Ders Amigo Talib Alam Estudiante Talib Alam estudiante مكتب escritorio مكتب escritorio طباشير tiza طباشير tiza zahro flor zahro flor الجسم cuerpo el jism cuerpo usbo al yed dedo usbo al yed dedo zira brazo zira brazo yed mano yed mano huej cara huej cara yedan oreja yedan oreja ojj 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 enf nariz enf nariz fem boja 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 zahro 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 dedo dedo zira 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 brazo yed 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 mano huej 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 cara yedan 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 oreja uyen 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 ojo enf 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 nariz fem fem boja zahro flor zahro flor el jism cuerpo el jism cuerpo usbo dedo usbo el jism dedo zira brazo zira brazo yed mano yed mano huej cara huej cara yedan oreja yedan oreja uyen ojo uyen ojo enf nariz enf nariz fem boca fem boca cadam pie cadam pie el unq cuello el unq cuello to'am comida to'am comida da'jaj po'yo da'jaj po'yo sumk pez sumk pez lahm bacari carne de vaca lahm bacari carne de vaca hubz humpan hubz humpan biyod guebo biyod guebo elbototos patata elbototos patata jaluiyod caramelo jaluiyod caramelo cadam cadam pie al'unq al'unq cuello to'am to'am com' comida da'jaj da'jaj po'yo sumk sumk pez lahm bacari lahm bacari carne de vaca hubz hubz humpan biyod 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 guebo elbototos 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 patata jaluiyod jaluiyod caramelo caramelo cadam pie cadam pie cadam pie behavior da'jaj bear jaz еля bagu Moż jaz sole leg ov ham 갈 vaccinated خبز 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 بيض غوب بيض غوب البطاطس patata البطاطس patata حلويات caramelo حلويات caramelo arroz 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 السكر azúcar السكر azúcar مربا mermelada مربا mermelada ما agua ما agua حليب leche حليب leche asif lo siento asif lo siento bene marrón bene marrón arroz 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 السكر السكر azúcar مربa مربa مرملada ماء ماء agua حليب حليب ماء mie ماء ماء سんと تجو شكرا ماء 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 الماء ماء Ber, aذهb, aذهb Ir, arroz, 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 arroz Azúcar, azúcar Marba, mermelada Má, agua Agua, halib Leche, halib Leche Asif, lo siento Asif, lo siento Bana, marrón A'arif, saber A'arif, saber Nero, ber, nero, ber Aذهb, ir, aذهb, ir Yukhbar Contar Yukhbar Contar Jumil Bonita Jumil Bonita Estamea Estamea Escucha Estamea Escucha Tatei Ben Tatei Ben Yufham Estar Yufham Estar Musaada Musaada Ayuda Musaada Musaada Ayuda Cul Decir Cul Decir Decir Ráqab Reloj Ráqab Reloj Horif Horif Otonio Horif Otonio Horif Otonio Tajlis Sentar Tajlis Sentar Tajlis Yukhbar Yukhbar Contar Contar Jumil 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 Bonita Istamea 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 Escucha Tatei Tatei Ben Ben Yufham 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 Estar Musaada 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 Ayuda Cul 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 Decir Ráqab 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 Reloj Horif 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 Otonio Tajlis 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 Sentar Yukhbar Contar Yukhbar Contar Yukhbar jimiel, bonita, jimiel, bonita istamea, escucha, istamea, escucha ta'ti, ven, ta'ti, ven yufham, estar, yufham, estar musa'ada, ayuda, musa'ada, ayuda qul, decir, qul, decir raqab, reloj, raqab, reloj horif, otoño, horif, otoño ta'jles, sentar, ta'jles, sentar mukeleme, llamada, mukeleme llamada, nadro, mira, nadro, mira marara tumur, hamargo, marara tumur, hamargo yaqla, freyr, yaqla, freyr, yosna, hazer, yosna, hazer yamlik, tener, yamlik, tener rojol, pierna, rojol, pierna yasturó, comprar, yasturó, comprar turid, querer, turid, querer, dumel, hervir dumel, hervir, mukeleme, mukeleme llamada, nadro, nadro, mira, marara tumur, marara tumur jamargo, yaqla, 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 freyr, yosna, yosna, yosna hazer, yamlik, yamlik tener, rojol, rojol, pierna, yasturó, yasturó comprar, turid, turid querer, dumel, dumel hervir mukeleme, llamada mukeleme, llamada nadro, mira nadro, mira marara tumur, hamargo marara tumur, hamargo yakla, freyr yakla, freyr yosna, hazer yosna, hazer yamlik, 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 y querer tu reed querer dumel hervir dumel hervir yarkud correr yarkud correr laib laib jugar yaktar cortar yaktar cortar yabki llorar yabki llorar khufz saltar saltar yagna canta yagna canta shaker gracias shaker gracias elbas irtida vestir elbas irtida vestir intador espere intador espere 皇ina yabki yak저 yakuto yakuto yarkut karir ell pioneers q tower laib yakuto 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 Cortar. Yabki. Jorar. Kofz. Saltar. Yagna. Canta. Shaker. Shaker. Gracias. Elbas. Ertida. Elbas. Ertida. Vestir. Intador. Intador. Espere. Kubidu ala. Kubidu ala. Captura. Yerkud. Correr. Yerkud. Correr. Laib. Hugar. Laib. Hugar. Yagta. Cortar. Iaqtar. Cortar. Yabki. Jorar. Yabki. Jorar. Qafz. saltar saltar canta shaker gracias shaker gracias elbas vestir elbas vestir intador espere intador espere captura captura nublado rox danza rox danza gus labar gus labar tawakof detener tawakof detener rosim dibujar rosim dibujar seir caminar seir caminar sibaha nadar sibaha nadar بعد después 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 esfel abajo esfel abajo tox clima tox clima goem 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 nublado rox rox danza gusl gusl labar tawakof 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 detener detener rosim 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 dibujar seir seir caminar sibaha sibaha nadar baad 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 después esfel 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 abajo tox tox clima goem nublado rox rox danza rox danza danza gusl labar gusl labar tawakof detener tawakof rox detener rosim dibujar rosim dibujar seir caminar seir caminar sibaha nadar sibaha nadar baad baad después baad después esfel abajo esfel abajo tox klima tox klima mat morir mat morir yutir bolar yutir bolar arjuwani purpura arjuwani purpura biwasita biwasita por biwasita por mubakiron temprano mubakiron temprano abta rabbet cao rabbat caon babac co batta quarrig afuera 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 ala hen ala hen me gusta me gusta hay vivir hay vivir maud morir yotir yotir bolar arjuani arjuani porpura porpura por 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 temprano temprano rabto tuanq rabto tuanq corbata corbata harij afuera ala ala hen mixtel 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 me gusta hay 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 vivir vivir maud morir maud morir yotir bolar yotir bolar arjuani arjuani purpura arjuani purpura biwasito por biwasito por mubakiron temprano mubakiron temprano rabto tuanq corbata rabto tuanq corbata rabto tuanq corbata kharij afuera kharij afuera ala 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 hen مثl me gusta مثl me gusta hay vivir hay vivir للغاية muy 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 elbard frío elbard frío kabir grande kabir grande jaf seco seco memtali completo memtali completo hasan bueno hasan bueno merata otra vez merata otra vez sa'id alegre sa'id alegre jadr presente jadr presente qudir sucio qudir sucio lilghaya lilghaya muy muy elbard 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 frío kabir kabir grande jaf jaf seco seco muntali 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 completo hasan hasan bueno muntali 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 otra vez sa'id sa'id alegre jadr 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 o ad효 o ad ad ten jadr crema nikah qat Cabir Grande Jef Seco Jef Seco Momtali Completo Momtali Completo Hasen Bueno Hasen Bueno Merrotan Otra vez Merrotan Otra vez Saeed Alegre Saeed Alegre Jadr Presente Jadr Jadr Presente Kudir Sucio Kudir Sucio Sogir Pequeña Sogir Pequeña Bird Guay Bird Guay Bisura Rápido Bisura Rápido Seyy Malo Seyy Malo Wahda Solo Wahda Solo Elen 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 Ahora Nodif Limpiar Nodif Limpiar Fi En Fi En Triste Hazen Triste Triste Hulu Dulce Hulu Dulce Hulu Sogir 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 Pequeña Bird Bird Guay Bisura 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 Rápido Rápido Seyyue 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 Malo Wahda 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 Solo Elen 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 Nodif 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 Limpiar Fi 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 En Hazin Hazin Triste Triste Hulu 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 Dulce Sogir Sogir Pequeña Sogir Pequeña Bird Guay Bird Guay Bisura Rápido Rápido Bisura Rápido Rápido Seyyue Malo Seyyue Malo Malo Wahda Solo Wahda Solo Wahda Elen En Hora Elen Hora Nodif Nodif Limpiar Nodif Limpiar Nodif Fi En Fi En En Hazin Hazin Triste Hazin Triste Hazin Hulu Dulce Hulu Dulce Hulu Sahl Fácil Sahl Fácil Kraft Phú Khoro ய Kraft δ Hanzin 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 permanecer difícil joven movimiento movimiento طويل largo بطيء lento الأصفر أمريل الأصفر أمريل سهل سهل فثيل خصيرة خصيرة كرطة متوسط 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 جو نقل نقل موديمي أنتو طويل 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 largo بطيء بطيء لento الأصفر الأصفر أمرillo سهل فاصل سهل فاصل خصيرة كورت خصيرة كورت متوسط alto متوسط alto البقاء permanecer البقاء permanecer الصعب difícil الصعب difícil شاب joven شاب joven نقل movimiento نقل movimiento طويل largo طويل largo بطيء lento بطيء lento الأصفر amarillo الأصفر amarillo سقير pobre سقير pobre الحار caliente الحار caliente قديم antiguo قديم antiguo أخضر verde أخضر verde أسود negro أسود اللون الرمادي الهات survli الهاتف الهاتف protوال يدام أزرق 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 معز قبرة معيف سدر Pecho Pecho Elefante Elefante Pobre Caliente Antigo Acheb Verde Negru El-Law-Nur-R-M-A-D-E El-Law-Nur-R-M-A-D-E Grish Azraq 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 Azul Maiz Maiz Cabra Sodar 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 Pecho Vil Vil Elefante Fakir Pobre Fakir Fakir Pobre El-Hair Caliente El-Hair Caliente Quadym Quadym Antigo Quadym Antigo Negru Verde El-Hair Verde El-Hair Verde El-Hair Eswed Negru Eswed Negru El-Hair El-Law-Nur-Ramadi Grish Grish Esraq Azrq Azul Azraq Azul Azul Maiz Cabra Maiz Cabra Cabra Sodar Pacho Sodar Pecho Pacho vil, elefante, vil, elefante serpiente, serpiente dulciayn, delfín, dulciayn, delfín batto, 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 batto miblal, mojado, miblal, mojado munxosud, bajo, munxosud, bajo catef, hombro, catef, hombro sin, diente, sin, diente rocbe, rodilla, rocbe rodilla, cuya, codo, cuya, codo dedo del pie cerbán serpiente dulciayn delfín batto, batto pato miblal, miblal mojado munxosud munxosud bajo catef catef ombro sin sin diente rocbe 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 rodilla cuya 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 codo Codo Isba'a qadam Isba'a qadam Dedo del pie Thi'abain Serpiente Thi'abain Serpiente Dulciayn Delfin Dulciayn Delfin Batto 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 Pato Miblal Mojado Miblal Mojado Munchosud Bajo Munchosud Bajo Catef Catef Hombro Catef Hombro Sin Diente Sin Diente Rocpah Rocpah Rodilla Rocpah Rodilla Cuya Codo 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 Isba'a qadam Dedo del pie Isba'a qadam Dedo del pie Ibha'a qadam Ibha'a qadam Pulgar Ibha'a qadam Pulgar El lal xalaf Atrás El lal xalaf Atrás Muadda Estómago Muadda Estómago Dictiurola Sinan Dentista Dictiurola Sinan Dentista Mumerrido Enfermera Mumerrido Enfermera Rijalulitfe Bombero Rijalulitfe Bombero El Asfal Fondo El Asfal Fondo Wazifah Trabajo Wazifah Trabajo Ailah Familia Ailah Familia Jid Abuelo Jid Abuelo Ibham 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 Pulgar Allal Kholaf Allal Kholaf Atrás Moada Moada Estómago Dictiurola Sinan Dictiurola Sinan Dentista Mumerrido Mumerrido Mumerido 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 Enfermera Rijalulitfe 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 Wazifah Trabajo Rijalulitfe 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 ani Rijalulitfe Pulgar. Ibhamulied. Pulgar. El aljolef. Atrás. El aljolef. Atrás. Muadda. Estómago. Muadda. Estómago. Dictiurola sinnen. Dentista. Dictiurola sinnen. Dentista. Mumarrido. Enfermera. Mumarrido. Enfermera. Rijelulitfe. Bombero. Rijelulitfe. Bombero. Bombero. El asfal. Fondo. El asfal. Fondo. Wazifah. Trabajo. Wazifah. Trabajo. Abuelo. Abuelo. Familia. Abuelo. familia jd abuelo jd abuelo jdda abuela jdda abuela am madre am madre padre padre el ab padre uchi walam tío uchi walam tío amatan tía amatan tía ibn hijo ibn hija ibn ibn دفتر كوادرن جدة جدة ابuela أم مادر الآب الآب padre أخي ولام أخي ولام أخي ولام تيو عمت عمت تيو ابن 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 hijo ابن ابن hij ابن 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 سوريد ابن ابن سوريد دفتر Cuaderno Jidda Abuela Jidda Abuela Em Madre Em Madre El Ab Padre El Ab Padre Ujiwalam Tío Ujiwalam Tío Ammatan Tía Ammatan Tía Ibn Hijo Ibn Hijo Ibn Tán Hija Ibn Tán Hija Ibn Tullah Sobrina Ibn Tullah Sobrina Ibn Ach Sobrino Ibn Ach Sobrino Defter Defter Cuaderno Defter Cuaderno Defter Cuaderno C association Ibn belonging K hotels Lápiz. Column. Lápiz. Mister. Borrador. Mister. Borrador. Mestero. Regla. Mestero. Regla. Sumig. Pegamento. Sumig. Pegamento. Wajbe tuftar. Desayuno. Wajbe tuftar. Desayuno. Gada. Almuerzo. Gada. Almuerzo. Wajbe tuaxa. Cena. Wajbe tuaxa. Cena. Metbaj. Cocina. Metbaj. Cocina. Kiss. Kiss. Bolso. Mequs. Mequs. Tijeras. Column. Column. Lápiz. Mestero. Mestero. Borrador. Mestero. Mestero. Regla. Sumig. Sumig. Pegamento. Wajbe tuftar. Wajbe tuftar. Desayuno. Gada. 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 Almuerzo. Wajbe tuaxa. Wajbe tuaxa. Cena. Metbaj. Metbaj. Cocina. Kiss. Bolso. Kiss. Bolso. Mequs. Tijeras. Mequs. Tijeras. Column. Lápiz. Lápiz. Column. Lápiz. Místero. Borrador. Místero. Borrador. Méstero. Regla. Méstero. Regla. Sumig. Pegamento. Sumig. Pegamento. Wajbe tuftar. Desayuno. Wajbe tuftar. Desayuno. Gada. Almuerzo. Gada. Almuerzo. Wajbe tuaxa. Cena. Wajbe tuaxa. Cena. Metbach. Cocina. Metbach. Cocina. Tabak. Tabak. Plato. Tabak. Plato. Shuka. Tenedor. Shuka. Tenedor. Sikin. Cuchillo. Sikin. Cuchillo. Cuchillo. Al-khodrawet. Vegetal. Al-khodrawet. Vegetal. Filfil. Pimienta. Filfil. Pimienta. Lحم khanzuir. Cerdo. Cerdo. Lحم khanzuir. Cerdo. Sandwich. 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 Malabes. Ropa. Malabes. Ropa. Qubba'a. Sombrero. Qubba'a. Sombrero. Al-ahdiya. Botas. Al-ahdiya. Botas. Tabak. Tabak. Plato. Shuka. Shuka. Tenedor. Sikin. Sikin. Cuchillo. Al-khodrawet. Al-khodrawet. Vegetal. Filfil. Filfil. Pimienta. Pimienta. Lحم khanzuir. Lحم khanzuir. Lحم khanzuir. Cerdo. Cerdo. Sandwich. 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 Malabes. Malabes. Ropa. Qubba'a. 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 Sombrero. Al-ahdiya. 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 Botas. Tabak. Tabak. Plato. Tabak. Plato. Shuka. Tenedor. Shuka. Tenedor. Sikkiin. Cuchillo. Sikkiin. Cuchillo. Al-khodrawet. Vegetal. Al-khodrawet. Vegetal. Filfil. Pimienta. Filfil. Pimienta. L-ahm khanzoyer. Cerdo. L-ahm khanzoyer. Cerdo. Sandwich. 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 Malabes. Ropa. Malabes. Ropa. Qubbaah. Qubbaah. Sombrero. Qubbaah. Sombrero. El ahdía. Botas. El ahdía. Botas. Tunura. Falda. Tunura. Falda. El citra. Chaqueta. El citra. Chaqueta. Qomis. Camisa. Quomis. Camisa. Bintón. Pantolones. Bintón. Pantolones. Mucallifah. Costoso. Mucallifah. Costoso. Cura tulqadam. Fútbol. Cura tulqadam. Fútbol. Fútbol. Derroge. Bicicleta. Derroge. Bicicleta. Tennis. 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 El curo tutta irá. Voleibol. El curo tutta irá. Voleibol. Tonserííííí. Tún'serííííí. Badmíntón. T assistir. Badmíntón. Túnúre. Túnúre. Falda Es citro Es citro Chaqueta Comis Comis Camisa Bintol Bintol Pantolones Mucallif Mucallif Costoso Cura tulqadam Cura tulqadam Futbol Derroja Derroja Bicicleta Tenis 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 El cura tutta ira El cura tutta ira Volleyball Tun serri ische Tun serri ische Badminton Tunura Falda Tunura Falda Es citro Chaqueta Es citro Chaqueta Comis Camisa Comis Camisa Bintol Pantolones Bintol Pantolones Mucallif Costoso Mucallif Costoso Cura tulqadam Cura tulqadam Futbol Cura tulqadam Futbol Cura tulqadam Deroja Bicicleta Deroja Bicicleta Tenis 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 El cura tutta ira Voleibol El cura tutta ira Voleibol Tun seri ischa Badminton Tun seri ischa Badminton El bujas buil Baseball El bujas buil Baseball Nuqto Punto Nuqto Punto Yutlab Pedir Yutlab Pedir Iqro Ler Iqro Ler Muhawalah Tratar Muhawalah Tratar Pobj Cocinar Pobj Cocinar Tafahem Entender Tafahem Entender Ektub Ektub Eskribir Ektub Eskribir Yufakir Pencer Yufakir Pencer Tahadath Hablar Tahadath Hablar El bujas buil El bujas buil Baseball Baseball Nukto 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 Punto Yutlab 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 Pedir Iqro 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 Ler Ler Muhawalah 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 Tratar Pobj 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 Cocinar Cocinar Tafahem 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 Entender Ektub Ektub Eskribir Yufakir 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 Pensar Tahadath 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 Hablar El bujas buil Baseball Baseball El bujas buil Baseball Baseball Nukto Punto Nukto Punto Yutlab Yutlab Pedir Yutlab Pedir Yutlab Iqro Ler Iqro Ler Ler Muhawalah Tratar Muhawalah Tratar Pobj Pobj Cocinar Pobj Cocinar Tafahem Entender Tafahem Entender Ektub Ektub Eskribir Ektub Eskribir Ektub Yufakir Pensar Yufakir Pensar Tahadath Tahadath Hablar Tahadath Hablar Halqo Anillo Halqo Anillo Mel Llenar Mel Llenar Mudih Alabanza Mudih Alabanza Yassil Llegar Yassil Llegar Yatagayyarun Cambio Yatagayyarun Cambio Yashrab Beber Yashrab Beber Ulem Enseñar Ulem Enseñar Ud Contar Ud Contar Behajatin ila Necesitar Behajatin ila Necesitar Yauta Dar Yauta Dar Halqo 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 Anillo Anillo Mel Mel Genar Mudih 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 Halabanza Yassil 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 Jigar Yatagayyarun 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 Kambio Yashrab 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 Beber Ulem Ulem Enseñar Enseñar Ud 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 Contar Behajatin ila Behajatin ila Behajatin ila Necesitar Necesitar Yauta 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 Dar Dar Halqo Anillo Halqo Anillo Mel Llenar Mel Llenar Mudih Halabanza Mudih Halabanza Yassil Llegar Yassil Llegar Yatagayyarun Cambio Yatagayyarun Cambio Yashrab Beber Yashrab Beber Ulem Enseñar Ulem Enseñar Ud Contar Ud Contar Behajatin ila Necesitar Behajatin ila Necesitar Yauta Yauta Dar Yauta Dar Ijabatan Responder Ijabatan Responder Ta'allam Ta'allam Aprender Ta'allam Aprender Inha' Terminar Inha' Terminar Ka'kul Comer Comer Ka'kul Comer Ro'hatan Descanso Ro'hatan Descanso Hadith Hadith Hablar Hadith Hablar Defar Paga Defar Paga Dirausatan Estudiar Dirausatan Estudiar Isti'amal Utilizar Isti'amal Utilizar Ijsal'a'la Obtener Ijsal'a'la Obtener Ijabatan Ijabatan Responder Ta'allam Ta'allam Aprender Inha' Inha' Terminar Ka'kul Ka'kul Comer Ro'hatan 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 Descanso Hadith Hadith Hablar Defar Defar Paga Dirausatan Dirausatan Estudiar Estudiar Isti'amal 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 Utilizar Isti'amal O'�니다 Obtener Ijabatan Responder إجابة Responder تعلم Aprender تعلم Aprender إنهاء Terminar إنهاء Terminar تأكل Comer كأكل Comer روحة Descanso روحة Descanso حديث Hablar حديث Hablar دفع Paga دفع Paga دروسة estudiar دروسة estudiar استعمال utilizar استعمال استعمال Utilizer احصل على Obtener احصل على Obtener تجد Encontrar تجد Encontrar مفتاح مفتاح كهربائي Cambiar تنمو Crecer تنمو Crecer يأخذ Tomar يأخذ Tomar أمل Esperanza أمل Esperanza ابتسامة sonreír ابتسامة sonreír منعطف أو دور جير منعطف أو دور جير إدفع همبغر إدفع همبغر إتبع سيغير إتبع سيغير قلق Preocupación قلق Preocupación تجد تجد Encontrar مفتاح كهربائي مفتاح كهربائي Cambiar تنمو تنمو Crecer يأخذ يأخذ Tomar أمل 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 Esperanza ابتسامة 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 sonreír منعطف أو دور منعطف جير إدفع إدفع همبغر إتبع 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 سيغير قلق 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 تجد 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 encontrar encontrar مفتاح كهربائي cambiar مفتاح كهربائي cambiar تنمو تنمو crecer تنمو crecer يأخذ tomar يأخذ tomar أمل أمل esperanza أمل esperanza ابتسامة sonreír ابتسامة sonreír منعطف أو دور جير منعطف أو دور إدفع همبغر إدفع همبغر إتبع إتبع سيغير إتبع سيغير قلق پروكوبación قلق پروكوبación ينام دورم ينام دورم أكوره 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 أودر أعضر أكوره 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 يصيح, يصرخ, صيحة يصيح, يصرخ, صيحة حب أمر استمتع دشفتار استمتع دشفتار سحب شد هلر سحب شد هلر ينام ينام دورمير أكرها أكرها أوضر أحضر 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 حلم حلم حُلْم SUEÑO يُبِيَ يُبِيَ بَنْدَر اقتراض اقتراض PEDIR PRESTADO يُصِيح يصرخ صيحة يُصِيح يصرخ صيحة غريتر حُب حُب هَمُر استمتع استمتع دشرتر صحب شد صحب شد هلر ينام درمير ينام درمير أكورها أوديو أكورها أوديو أعضر excusa أعضر excusa حُلْم sueño حُلْم sueño يُبِيَ بَنْدَر يُبِيَ بَنْدَر اقتراد اقتراد pedir prestado اقتراد pedir prestado يُصِيح يَصْرُخ صيحة غريتر يُصِيح يَصْرُخ صيحة غريتر حُب حُب أمور حُب أمور استمتع ديشفرطر استمتع ديشفرطر سَحْب شَد هَلْر سَحْب شَد هَلْر قِيَادَ كُنْدُصِر قِيَادَ كُنْدُصِر قُتِل مَتَر قُتِل مَتَر فَرِشاه قِيَادَ 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 recoger التحقق من comprobar البشري قيادة قتل فرشاه يغيب استراحة استراحة descans قادة قتفنه 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 recoger التحقق من التحقق من comprobar أحمل أحمل llevar البشري البشري باشر قيادة كندوثير قيادة كندوثير قتل ماتار قتل ماتار فرشاه فرشاه cepillo يغيب perder يغيب perder استراحة descanso استراحة descanso جاء invitación جاء invitación invitación قطفونيون يقطف recoger قطفونيون يقطف recoger recoger التحقق من comprobar التحقق من comprobar أحمل أحمل llevar أحمل llevar البشري البشري pasar البشري pasar عاصف bentoso عاصف bentoso بريد بريد correo بريد correo البشعة feo البشعة feo يضحك ريسة يضحك ريسة تبين espectáculo تبين espectáculo عاصف soplo عاصف soplo يزور visitar يزور visitar ضع poner ضع poner معلق sostener معلق sostener إرسال هنبيار إرسال هنبيار عاصف عاصف bentoso بريد 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 كوريو البشعة 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 feo يضحك 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 ريسة ريسة تبين 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 Poner, Moalliq, Moalliq, Sostener, Irsan, Irsan, Enviar, Aacif, Ventoso, Aacif, Ventoso, Beryd, Correo, Beryd, Correo, Elbashi'a, Feo, Elbashi'a, Feo, Yadhaq, Risa, Yadhaq, Risa, Tebeyan, Espectáculo, Tebeyan, Espectáculo, Aacifah, Soplo, Aacifah, Soplo, Aacifah, Soplo, Sostener, Moalliq, Sostener, Irsan, Enviar, Irsan, Enviar, Nasur, Águila, Nasur, Águila, Hamd, Agrio, Hamd, Agrio, Semmayak, Grueso, Semmayak, Grueso, Aabr, A través de, Aabr, A través de, Sauf, Enfermo, Sauf, Enfermo, Mutatush, Sediento, Mutatush, Sediento, Aala Haddinsawah, Ambos, Aala Haddinsawah, Ambos, Aala Alwarao, Hacia atrás, Aala Alwarao, Hacia atrás, Boif, Boif, Debiles, Boif, Debiles, Hilak, Barbero, Hilak, Barbero, Nasur, Nasur, Águila, Hamd, 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 Agrio, Semmayak, Semmayak, Grueso, Aabr, Aabr, A través de, Saúf, 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 Enfermo, Mutatish, 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 Sediento, Aala Haddinsawah, Aala Haddinsawah, Ambos, Aala Alwarao, Aala Alwarao, Aala Alwarao, Hacia atrás, Boif, Boif, Debiles, Hilak, 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 Barbero, Nasur, Águila, Nasur, Águila, Hamd, Agrio, Hamd, Agrio, Semmayak, Grueso, Semmayak, Grueso, Aabr, A través de, Aabr, A través de, Saúf, Enfermo, Saúf, Enfermo, Mutatish, Sediento, Sediento, Mutatish, Sediento, Ala Haddinsawah, Ambos, Ala Haddinsawah, Ambos, Alwarao, Hacia atrás, Alwarao, Hacia atrás, Baif, Baif, Debiles, Baif, Debiles, Baif, Debiles, Hilak, Barbero, Hilak, Barbero, Houn, Alrededor, Alrededor, Houn, Alrededor, Kuwi, Fuerte, Kuwi, Fuerte, Kholef, Detrás, Kholef, Detrás, Haq, Correcto, Haq, Correcto, Nahaiaf, Baif, Delgado, Nahaiaf, Baif, Delgado, Jawaan, Hambriento, Jawaan, Hambriento, Rahis, Barato, Rahis, Barato, Duhon, Fumar, Duhon, Fumar, Mujerrid, Solo, Mujerrid, Solo, Elfejwe, Agujero, Elfejwe, Agujero, Haul, Haul, Alrededor, Alrededor, Kuwi, 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 Fuerte, Kholef, 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 Detrás, Haq, Haq, Correcto, Nahaiaf, Nahaiaf, Baif, Nahaiaf, Baif, Delgado, Jawaan, Jawaan, Hambriento, Rokis, 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 Barato, Duhon, 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 Fumar, Mujerrid, Mujerrid, Solo, Elfejwe, 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 Agujero, Haul, Alrededor, Haul, Alrededor, Alrededor, Kuwi, Fuerte, Kuwi, Fuerde, Kholef, Detrás, Kholef, Detrás, Haq, Correcto, Haq, Correcto, Nahaiaf, Delgado, Nahaiaf, Delgado. Hambriento. Barato. Dujón. Fumar. Dujón. Fumar. Mujerrid. Solo. Mujerrid. Solo. Elfajwe. Agujero. Elfajwe. Agujero. Qufl. Mbloquear. Qufl. Mbloquear. Mirob. Enfermos. Mirob. Enfermos. Azeem. Genial. Azeem. Genial. Sowiyan. Juntos. Sowiyan. Juntos. Rewaia. 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 Novela. Novela. Qabl. Antes de. Qabl. Antes de. Ghaib. Ausente. Ghaib. Ausente. Mustadir. Mustadir. Curowiy. Redondo. Mustadir. Curowiy. Redondo. Fawz. Victoria. Fawz. Victoria. Tharwa. Fortuna. Tharwa. Fortuna. Qufl. Qufl. Mlokar. Merab. Merab. Hemfirmosh. Azim. Azim. Khenial. Sowiyan. Sowiyan. Qufl. Juntos. Rewaia. Rewaia. Novela. Qabl. Qabl. Antes de. Ghaib. 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 Ausente. Mustadirun. Curowiy. Mustadirun. Curowiy. Mustadirun. Redondo. Fawz. Fawz. Victoria. Tharwa. Tharwa. Fortuna. 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 Qufl. Bloquear. Qufl. Bloquear. Merab. Enfermos. Merab. Enfermos. Ghaib. Azeem. Genial. Azeem. Genial. Sowiyan. Huntos. Sowiyan. Huntos. Rewaia. Novela. Rewaia. Novela. Qabl. Antes de. Qabl. Antes de. Ghaib. Ausente. Ghaib. Ausente. Mustadirun. Curowiy. Redondo. Mustadirun. Curowiy. Redondo. Fouz. Victoria. Fouz. Victoria. Tharwa. Fortuna. Tharwa. Fortuna. Khotwa. Pasho. Khotwa. Pasho. Ahraza. Ahraza. Hedafan. Puntuaciyon. Puntuaciyon. Ahraza. Ahraza. Hedafan. Puntuaciyon. Dabit. Dabit. Oficial. Dabit. Oficial. Feroz. Feroz. Mariposa. Feroz. Mariposa. Burj. Torre. Burj. Torre. Tuzawij. Kasar. Kasar. Tuzawij. Kasar. Dud. Encontra. Dud. Encontra. Jisr. Puente. Jisr. Puente. Khotwa. Khotwa. Paso. Ahraza. 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 Puntuaciyon. Zawijan. Zawijan. Pariha. Bishri. Bishri. Puntuaciyon. Humano. Dabit. Dabit. Oficial. Ferrašetan. Ferrašetan. Mariposa. Burj. Burj. Torre. Tuzawij. Tuzawij. Khašar. Lund. Lund. Encontra. Jisr. Jisr. Puente. Khotwa. Paso. Khotwa. Paso. Ahraza. Hedafan. Puntuaciyon. Ahraza. Hedafan. Puntuaciyon. Zawijan. Pareha. Zawijan. Pareha. Bishri. Bishri. Umano. Bishri. Umano. Dabit. Oficial. Dabit. Oficial. Ferrašetan. Mariposa. Ferrašetan. Mariposa. Burj. Torre. Burj. Torre. Tuzawij. Khašar. Tuzawij. Khašar. Lund. Encontra. Lund. Encontra. Jisr. Puente. Jisr. Puente. Habibi. Querido. Habibi. Querido. Ala qaydi al hayyah. Viva. Ala qaydi al hayyah. Viva. El safar. Viaje. El safar. Vyaje. Berri. Salvaje. Berri. Salvaje. Baziilan. Guisante. Baziilan. Guisante. Cerr. Secreto. Cerr. Secreto. Secreto. Wadah. Claro. Wadah. Claro. Mutarada. Cazar. Mutarada. Cazar. Roja. Mentira. Roja. Mentira. Fakr. Fakr. Horgujo. Fakr. Horgujo. Habibi. 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 Carido. Hala qaydi al hayyah. Hala qaydi al hayyah. Hala qaydi al hayyah. Biba. El safar. El safar. Biache. Barri. Barri. Salvaje. Salvaje. Baziilan. Baziilan. Guisante. Cerr. Cerr. Secreto. Wadah. Wadah. Claro. Claro. Mutarada. Mutarada. Cazar. Roja. Roja. Mentira. Fakr. Fakr. Orgullo. Habibi. Querido. Habibi. Querido. Hala qaydi al hayyah. Viva. Hala qaydi al hayyah. Viva. El safar. El safar. Viaje. El safar. Viaje. Barri. Salvaje. Barri. Salvaje. Bazilen. Guisante. Bazilen. Guisante. Cerr. Ser. Secreto. Secreto. Guadah. Claro. Guadah. Claro. Mutarada. Cazar. Mutarada. Cazar. Roja. Mentira. Roja. Mentira. Fakhr. Orgullo. Fakhr. Orgullo. Qunbulla. Bomba. Qunbulla. Bomba. Huishbah. Comida. Huishbah. Comida. Ferroj. Alegría. Ferroj. Alegría. Roiz. Jefe. Roiz. Jefe. Risale. Mensaje. Risale. Mensaje. Najah. Golpear. Najah. Golpear. Dem. Sangre. Dem. Sangre. Oomla. Oomla. Acuñar. Oomla. Acuñar. Nadir. Yaduy. Gimnasio. Nadir. Yaduy. Gimnasio. Dohm. Enorme. Dohm. Enorme. Cunbulla. 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 Bomba. Wajbah. Wajbah. Cunbulla. Ferroj. Ferroj. Alegría. Roiz. 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 Jefe. Risale. 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 Mensaje. Najah. Najah. Golpear. Dem. Dem. Sangre. Oomla. Oomla. Acuñar. Nadir. Yaduy. Nadir. Yaduy. Gimnasio. Gimnasio. Dachm. Dachm. Enorme. Cunbulla. Bomba. Cunbulla. Bomba. Uesb. Huesb. Oomla. Huesb. Comida. Feroj. Alegría. Ferroj. Alegría. رئيس jefe رئيس jefe رسالة mensaje رسالة mensaje نجاح golpear نجاح golpear دم sangre دم sangre عملة acuñar عملة acuñar نادي رياضي gimnasio نادي رياضي gimnasio دخم enorme دخم enorme لحاو الشجر ladrar لحاو الشجر ladrar السجن prisión السجن prisión المسرح escenario المسرح escenario تصويت votar تصويت votar ساحل ساحل costa ساحل costa عبالة musculo عبالة musculo جادوال programar جادوال programar طازج fresco طازج fresco بطل هيروه بطل هيروه حارس غاردية حارس غاردية لحاو الشجر لحاو الشجر ladrar السجن السجن prisión المسرح المسرح escenario تصويت تصويت votar ساحل ساحل costa عبالة عبالة musculo جادوال جادوال programar بازج بازج fresco بطل بطل هيروه حارس حارس ladrar ladrar السجن prisión السجن prisión المسرح escenario المسرح escenario تصويت votar votar تصويت votar votar ساحل ساحل costa costa عبالة musculo عبالة musculo جادوال programar جادوال programar بازج بازج fresco بازج fresco بطل هيروه بطل هيروه حارس guardia ذاكرة memoria ذاكرة memoria الوادي valle صورة هيماجن صورة هيماجن خوف temor خوف temor غابة بosque غابة بosque امتحان hexamen امتحان hexamen مصنع fábrica مصنع fábrica ايناثن همرا ايناثن همرا تشمیه ركوجر تشمیه ركوجر مجنون لو مجنون لو ذاكرة 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 memoria الوادي 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 باية صورة 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 هيماجن خوف 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 تمر غابة 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 بوشكه امتحان امتحان هكشامن مصنع مصنع fábrica ايناثن ايناثن همرا تشمیه تشمیه ركوجر مجنون مجنون لو ذاكرة ذاكرة مموریا ذاكرة مموریا الوادي باية الوادي باية صورة هيماجن صورة هيماجن خوف تمور خوف تمور غابة بوشكه غابة بوشكه امتحان خلاعة خلاع امتحان خلاعه Fábrica. Masna. Fábrica. Inazen. Hembra. Inazen. Hembra. Tejmia. Recoger. Tejmia. Recoger. Mejnun. Loco. Mejnun. Loco. Paira. Cometa. Paira. Cometa. Adum. Hueso. Adum. Hueso. Esso. Essoyuletun naqdiyah. Efectivo. Essoyuletun naqdiyah. Efectivo. A. Cuenco. A. Cuenco. Besharah. Piel. Besharah. Piel. Celahfah. Tortuga. Celahfah. Tortuga. shuja'a valiente shuja'a valiente solle'a horar solle'a horar الطائرات haeronave الطائرات haeronave shifaa'a cura'a 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 pariratun warakiyya'a pariratun warakiyya'a kometa'a avum'a avum'a bauppo vat 00.000.000.000.000.000.000.000.000.000. efeck tivo'a cwenco'a bacharah bacharah Piel Tortuga Valiente Horar Haironave Chifar Cura Cometa Cometa Hueso Efectivo Efectivo Cuenco Cuenco Piel Bechara Piel Sulejfah Tortuga Sulejfah Tortuga Shujah Valiente Shujah Valiente Sulla Horar Sulla Horar Haironave 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 A